Hola amigos de Bikes, a todos y hoy tenemos este review de Super 7 Ultimates, Teenage Mutant Ninja Turtles, Donatello. ¡Suscríbete al canal! Esta si viene ya en su caja con una ventana donde se puede ver todos los accesorios que incluye, como pueden ver incluye, pues tenemos aquí un pedazo de pizza, tenemos como un comunicador, una tortuga, tenemos aquí también como unos sables o cuchillas, aquí tenemos otro, tenemos las clásicas dos varas que usa Donatello y bueno viene con su cara gruñendo y con la cara así como serio. Pues este es en sí el empaque amigos, el empaque está muy bonito como siempre Super 7 luciéndose, miren, se ve así como si tuviera así una muralla así toda verde y bueno pues ahí viene el símbolo del Nickelodeon, aquí se ve como también si fuera una pared. Así que lo pueden guardar así sin abrirlo y se va a ver bien y bueno pues aquí te dice un pequeño, una pequeña sinopsis de Donatello de pues de que es una, es un genio de las tortugas. Y pues amigos vamos a ver que tal se ve afuera de su empaque esta tortuguilla. Bueno amigos y aquí ya tenemos esta tortuguilla de Donatello y pues viene con bastantes accesorios amigos, está muy muy bien lograda esta figura de Super 7 y bueno si ustedes son fan de estas tortuguillas pues creo que se van a llevar una muy muy agradable sorpresa al tener esta figura en mano. Está muy bien realizada, está muy bien realizada, la va el precio lo justifica por sobre todo por la cantidad de accesorios y el detalle que tiene en el molde, la pintura, todo está bien si es realmente un ultimate. Entonces estamos aquí viendo aquí a la tortuga y miren que bien está realizado su cara, aquí viene así enojado. Viene esta parte de acá que están viendo este su pues puso arnés, si está separado del molde y bueno esto está padre porque les permite también que puedan ustedes guardar aquí así sus armas por ejemplo. Y me gustó, a mí me gusta almacenarlas en la parte trasera, miren aquí se ve, entonces ustedes como viene separado del molde pueden aquí guardar varias de sus armas de este Donatello y se ve padre. Hablando pues ya de las armas pues que incluye, incluye este, que es como una espada corta, no sé cuál, debe tener un nombre así bien en Asia pero bueno no sé, no sé cómo se llama. También viene con este, también viene con este, que es como un cuchillo así, así de guarda, miren este cuchillo así. Viene aquí este, este se guarda, también lo pueden guardar aquí, obviamente trae dos de estos pues palos y uno sí se puede guardar como lo estamos viendo aquí, el otro pues lo puede poner aquí en su mano. No trae para los dos, me hubiera gustado que trajera los dos así para almacenarse así los dos y ustedes pudieran escoger otro tipo de armas. Pero bueno, solamente tiene para guardar espacio uno y sí viene muy bien hecho para que se almacene en forma redonda. Y bueno amigos, está muy muy bien padre, está muy muy padre esta figura. Vamos a ver qué más trae, como les decía trae estas armas, trae otra cara como más seria. Aquí como que estuviera así serio, así, te estoy mirando, te estoy mirando, miren, así está. Bueno, viene también como una, un radio, trae su, su boqui toqui o su radio de dos vías de tortuga con concha de tortuga. Está muy simpático y viene también con sus estrellas ninja, trae dos estrellas ninja y ya sabemos que estos comen pizza pero cañón. Y así efectivamente viene con una pizza de pepperoni y aquí, no sé si es de dominos, pero aquí está, incluye su pizza. Así que viene con muchos detalles que son, pues, particulares de la figura. Viene también con otro, viene con tres pares de manos más. Aquí les estoy presentando cuáles incluye. Este incluye así como de cata, así como que en pose de ataque. Esta es la clásica de puño cerrado, perdón, esta es la de puño cerrado y esta es de puño semi cerrado, que es como para agarrar las armas, ¿no? Y a su vez incluye esta, que es como, pues, para los que ya son veteranos. Así venían las armas en las figuras originales, venían, que ustedes tenían que cortar. Y bueno, esto está padre porque la idea es que ustedes lo, aquí trae su, pues, no se para muy bien, pero la idea es que se sostuviera. Realmente no lo hace, se va hacia atrás, le gana el peso, no está bien diseñado. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan ponerlo así, ¿no? Y es como su, su muro de armas de Donatello. La figura, como habíamos comentado al inicio, está muy bien lograda, viene con su caparazón y sí se nota una textura distinta en el caparazón, como pueden ver. Esta parte del arnés sí es separada, no está pegada, viene con su D de Donatello. Su cara, el antifaz, también viene con otro tipo de, pues, de tonalidades. Y aparte, el esculpido le da una, como si fuera, se nota distinto el antifaz, la textura del antifaz se nota distinta a la que ya es, pues, digamos que su cabeza, o sea, ya su piel de su cholla de aquí de Donatello. Si se fijan, el antifaz sí tiene una textura distinta y eso, pues, es un buen toque. También trae arrugado así el cuello, como una tortuga de verdad. Ya ve que las tortuguitas tienen su cuello arrugado. También la textura de la concha está muy padre. Viene aquí como, ¿qué sería? Un pentágonos, muy bien, muy bien diseñados. Aquí ya le puse las armas. Las armas sí dan esa impresión de ser de cuero. Esta parte de aquí sí viene muy bien. Se parece como si fuera madera y es toda la tela para agarrar. Y, bueno, las patillas del Donatello. Está bien fuerte este canijo, eh. Vean nada más los chamorreos que se avienta. Se ve que sí hace bastante ejercicio. Trae sus rodilleras también con otra textura, que eso está bien. Y, bueno, las articulaciones, pues, está muy bien logrado este Donatello. Sí tiene articulaciones bien. A mi gusto, un poquito flojitas. Pero, bueno, sí, hace hacia adentro, hacia atrás. Entonces, esto ya ven que es muy importante el que haga hacia los lados. Y hacia atrás y hacia adelante. Porque así les permite, pues, posarlo de maneras muy, muy padres. De maneras dinámicas. Así de que está haciendo, está listo para la acción, amigos. Y, bueno, la verdad es una figura muy, muy, muy bien articulada. Muy, les dio muy gusto. Creo que un poquito flojas, sin llegar a afectar la posabilidad de Donatello. Sí, sí se logra posar bien. Y, bueno, vamos a ver cuánto mide este canijo. Es un Ultimate. Estamos hablando que mide 6 pulgadas de altura o lo que es igual a, serían 15 centímetros de altura. Para que te hagan una idea, con un Black Series, que sería, pues, la escala, la similar. Pues, sí, son del mismo tamaño de un Black Series. Y, pues, amigos, ya saben, ya aquí está en su casa Bikes and Toys. Ya lo tenemos disponible para envíos en línea. Nos pueden pedir en la página web. Recuerden que estamos dando 6 meses sin intereses. Estamos en Ciudad de México. También nos pueden visitar en nuestras dos casas. Y, bueno, pues, amigos, la va muy recomendada esta figura. Recuerden, nos llegaron las 4 tortuguillas. Están más aparte Bebop y Rocksteady. Los tenemos ya disponibles para entrega inmediata. Pues, ya saben, seguimos en contacto. ¡Gracias!